Mientras estamos ahí dándole, ya mismo está la grabación, ya vamos para la grabación de Alie, estamos casi ready, a ley de nada, miren a Max, ya está cambiadito, Alie está, enseña a Alie, enseña a Alie, ¿cómo se dice? ¿cuándo es 15 años? 15 años, 15 años era, pero cuando grabaste, se cumplió la máxima, piensa mal, no, vayala, dile algo a YouTube, dile que estás, ¿cómo se siente? ¿tú crees que Reinaldo se me quiere proteger a la señora? ¿cómo se siente que va a parar en la universidad? ¿qué? ¿cómo se siente que va a parar en la universidad? ay, me siento bien vieja, ay, sí, pensé que se veía, ¿qué estoy yo? ay, yo soy ronca, miente, eso no es buena señal, eso no es buena señal, que este ronca y pronuncia el mal, porque por ahí hay una que está grabando, que está grabando, que está enfermo, que está, me lo sé si quiero, me lo sé si quiero, me lo sé si quiero, eh, nada, eh, ¿está bien? hablamos ahorita, déjeme que ir a la policía, hablamos ya bien, pero si tú insistes en que fue broma, miren, están, llegamos a la grabación, mira para acá Max, Ian, digan hola, allí va Sofía, miren, estamos aquí, eso fue improvisado llegamos así, todos bien cambiaditos, bien serios y nada, así que nos vemos ahora también eso trae mala suerte nunca, eso trae mala suerte es aquí ¡No, Rosales! ¡Mira ahí! ¡Para decir, chúpalo! ¡No! ¡No, no! ¡Gelimar Castro, el... ¡Elizari Sota! ¡Ay, yo me aplaudí! ¡El pueblo de San Juan! ¡Me equivocas! ¡Aplaudo duro! ¡Mira a él allí! ¡Amaril y Rodríguez García! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aplaudo, aplaudo! ¡Mira allí! ¡Ariana Quirola! ¡Weeeeee! ¡Ali, ali, ali, ali! ¡Aplaudo duro! ¡Mirteo de Arte, Tecnología, Fotografía! ¡Nestiani López Alejandro! ¡Alejandro! ¡Nook University! ¡Cosmetología! ¡Joliani! ¡Mónica Delgado! ¡Estudiará diseño gráfico! ¡Nadeja! ¡Nedrofía! ¡Autobeca! ¡Mecánica! ¡Astomobrín! ¡Más locura! ¡Alarfía! ¡Alarfía! ¡Maciación! ¡Alarfía, Joliano! ¡Universidad! ¡Alarfía, Joliano! ¡Alarfía! Soy ella, soy ella, soy ella. 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 Soy ella, soy ella. Soy ella, soy ella, soy ella. 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 Soy ella, soy ella, soy ella. Soy ella, soy ella, soy ella, soy ella. Soy ella, soy ella, soy ella, soy ella, soy ella. Soy ella, soy ella, soy ella, soy ella. Soy ella, soy ella, soy ella, soy ella, soy ella, soy ella, soy ella. Soy ella, soy ella, soy ella. Soy ella, soy ella. Soy ella, soy ella. Nadeicha Negrón Díaz, Ananis Núñez Díaz, Jordan Perrío Santana, Zaymar Ortiz Llanos, Danecha Cruz Rosario, Yair Capote Piñones, Jespilén Rosa del Castillo, Angelis Carrasquillo Borrea, Chagri Pidío Gujeroa, Iliami Gordiz Primera, Zaymar Ortiz Llanos, Yanere Phillagos, Yanere Zahuma Torres, Yanere Zahmina Gombe, Miren ahí va, Durmiendo toda la graduación, Toda la graduación durmiendo, miren ahí va